Le vamos a pedir que llamen a números especiales. Son las 7.41 minutos de la mañana, desde los cuales pueden salir al aire o que nos dejen su número de teléfono para que nosotros lo llamemos. 7.41 minutos de la mañana. Estamos en línea ahora con Analia Yamaguchi. Analia es médica clínica, es especialista en nutrición e hipertensión. Porque, a ver, está saliendo en todos los medios que se está por autorizar una droga muy importante contra el sobrepeso, contra la obesidad, a la que los medios llaman la droga mágica de Hollywood. Y me imagino que hay mucha gente escuchando todos que más que menos tienen alguna pelea contra esos kilos de más y algunos tienen muchos kilos de más. Entonces, mucha gente debe pensar che, de repente, con una pastillita que tomo pierdo esos kilos y adelgazo y ya está. No es que tengo que hacer un esfuerzo de contención, etc. Y me parece importante dedicarle unos minutos al tema por lo menos para entender qué significa. Porque, de verdad, tiene una publicidad mundial. Incluso, la vez pasada hicimos una nota porque había sido tapa de The Economist, esta droga, y está por todos lados difundiéndose. Che, van a autorizar el Ocempic, que es la droga con la cual las estrellas bajan de peso. Analia Yamaguchi está en línea con nosotros. Doctora, buen día. Mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. A ver, la estoy escuchando más o menos. No sé si va a... A ver, ahí. Ahí un poco mejor. A ver, contanos un poquito si realmente existe una droga mágica para perder de peso. No, mágico no es nada para perder de peso. Estamos frente a una enfermedad, una epidemia a nivel mundial, que es la obesidad, sobrepeso y la obesidad. Mágico no hay nada. La obesidad, como enfermedad, tiene múltiples aristas. No hay un solo tipo de obesidad. Y no existe la droga mágica. Sí es cierto que en el último tiempo están saliendo drogas para la obesidad, lo cual es muy bueno y estamos todos los especialistas en nutrición muy contentos. Esta es una muy buena droga, pero no es ni para todo el mundo, ni es mágica. A ver, contanos por qué es buena y por qué tiene limitaciones. La droga está hace mucho tiempo. O sea, si bien este laboratorio ahora tiene semaglutide, pero hace ya creo que 10 años, no quiero mentirte, pero aprox, más o menos estaba la liraglutide, que es del mismo laboratorio, que la diferencia es que se inyecta la liraglutide una vez por día y la semaglutide una vez por semana. Esa es la diferencia, que es mucho mejor, es más cómoda, tiene menos efectos adversos, en fin, es mejor por el hecho de que se aplique una vez por semana. Pero la droga en sí, que es un GLT-1, está hace más de 10 años en el mercado y se usa para diabetes tipo 2. Sabemos todos los especialistas y los que tenemos mucha experiencia en esta droga que la droga es más que buena, porque no solo mejora la diabetes, el riesgo cardiovascular, baja la presión y mejora el colesterol, sino que además tiene un efecto sobre el descenso de peso. Eso es muy bueno, pero si esto no va acompañado de cambios de estilo de vida y actividad física, la droga no es mágica. No es porque me toquen con una varita mágica, me voy a convertir en la celebrity que la usa. ¿Se entiende? Está bien, pero espera. Ponele que yo me gusta comer milanesa lapolitana, pero lo hago poco, es aportado que sea golosinas o cualquier cosa que engorda y trato todo el tiempo de contenerme y a veces lo logro, a veces no, porque eso me engorda. Si yo tomo esta droga, ¿qué es lo que pasa? Porque yo podría seguir comiendo milanesa lapolitana con bada frita las veces que quiero y no engordo. Eso no va a suceder. A ver. Primero, por el momento, la sema aglutide que está en Argentina es infectable. Claro, es como la insulina. Bueno, está bien. Me pongo la inyección. Más allá de eso, sí, está bien, vos te inyectás. El tema es el siguiente, que con esas pautas no estás haciendo una alimentación saludable. Estás haciendo desorganizado, estás comiendo, o sea, vamos a separar las cosas. No es que vos nunca vas a poder comer una milanesa como dijiste, o una golosina, porque tampoco podemos hacer una alimentación saludable que sea restrictiva, porque nadie aguantaría una dieta restrictiva. Por eso decimos, no a las dietas, sino más bien a cambio de su estilo de vida. Que vos te infectas no quiere decir que puedas comer ilimitado. Eso no funciona así. Pero entonces, ¿cuál sería el beneficio? El beneficio de la droga es... En términos de peso, quiero decir, ¿cuál sería el beneficio? Te ayuda a bajar de peso, porque tiene un efecto sobre, el tubo digestivo que te da como saciedad, ¿sí? Genera saciedad. Entonces, vos vas a comer menos y también mejora lo que es la impulsividad a buscar la comida. Entonces, te va a frenar un poco lo que es la compulsión. Ahora, si vos me preguntás, ¿es para todas las personas? No. Espera, 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 quiero entender un poquito lo primero. ¿Cuáles son los efectos positivos? Entonces, vos decís que te da una saciedad, o sea, vos podés comer lo mismo que comías en otro momento, pero no vas a tener necesidad de comer tanto. Comés menos. Comés menos, y eso bajás de peso. Porque bajás la cantidad de calorías, la cantidad de ingesta. Ahora, es probable que, yo te digo porque, yo, claramente, cualquiera que me conoce sabe que no soy obeso, pero tengo, como muchas otras personas, cuido mi peso. Y a veces me excedo tres, cuatro kilos, después los bajo, etc. Y lo que a mí me genera, yo creo que con la comida tenemos una especie de adicción, o sea, es un tipo de relación que imagino yo que otras personas pueden tener con el cigarrillo. Primero, porque hay oferta todo el tiempo. Cuando vos estás a dieta, vas caminando por la calle, tenés un kiosco, tenés una panadería, tenés una cosa, y te tienta, por lo menos los primeros días de dieta, hacer el desvío y comer tú un saco de miga. Y así pasa todo, o qué sé yo, yo el otro día estaba calculando que tenía que cuidarme de un par de días y pasé por un restaurante al paso y enseguida la panera tentadora y enseguida las cosas que... Pedí un bife con ensalada y me agarraron tantas cosas que terminé picando una cosa y qué sé yo. Entonces, eso es algo que uno no se puede contener. Y no sé si tiene que ver con la saciedad o con la gula. Por ahí uno tiene, viste que es goloso y aunque vos estás saciado decís, che, quiero probar eso que me tienta mucho. ¿La droga opera sobre eso también? Excelente tu pregunta. Lo primero que tenemos que decir a un paciente cuando viene es que no vamos a hacer dieta porque ponerte en el sitio de dieta quiere decir que vas a estar restrictivo y eso no es así porque nadie aguantaría algo restrictivo. lo que tenemos que pensar es que hay alimentos que son ocasionales y alimentos que son diarios, digamos. Entonces, que a veces vamos a poder los alimentos que son ocasionales los vamos a comer en forma ocasional y después vamos a comer nuestros alimentos en forma diaria. No es que vos no vas a poder nunca comer esa panera. Entiendo, pero eso déjame enfocar. Eso por un lado. Esperá que quiero focalizar sobre la pastilla, ¿no? Entiendo la filosofía de la dieta. Primero que no es una pastilla, es insectable, pero más fácil la droga se corta. Perdóname, ¿me hablaste? Te estoy escuchando. Sí, lo que quería entender era, vos te inyectas una vez por semana, ¿se te acaba la gula? ¿Se te acaba esa cosa de desviarte a la panadería para comerte un churro? Claro, es lo que, ahí va. La droga no es para todo el mundo, hay distintos tipos y fenotipos, los que se llaman fenotipos de obesidad, ¿sí? Que si son, por ejemplo, vos podés tener un fenotipo desorganizado y ahí, yo no sé si usaría esta droga, podés tener un fenotipo compulsivo que es el, o que come mucho, que es, y el que es emocional. Entonces, la droga no es para todos los fenotipos de obesidad, ¿se entiende? Es por ahí para el que come mucho. Pero el que está desorganizado, por eso tengo que ponerme a trabajar la desorganización, las emociones, me voy a tener que poner a trabajar sobre el paciente, sobre las emociones, independientemente que pueda tener una compulsión y que además puede ser desorganizado. Entonces, más allá de que se infecte la droga o que la tome, porque se está trabajando también en un fármaco bioral, vos vas a tener menor compulsión, quizás, y menor ingesta, pero tenés que ponerte a trabajar sobre todo lo que vos hablaste. Ahora, por lo que vos, por lo que interpreto, por ahí la droga es para aquellos que tienen muchos kilos de más, o sea, que tienen una obesidad muy fuerte y no para los que estamos peleando por los 4 o 5 kilos que nos sobran. Es que la droga está indicada para personas con índice de masa corporal mayor de 30, que sería obesidad, o a los que tienen sobrepeso con un factor de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, hipertensión, diabetes, colesterol. ¿Por qué? Porque esta droga, además de eso, tiene un efecto de bajar el colesterol, bajar la presión arterial, es muy buena en bajar el riesgo cardiovascular, por lo cual, esto es a lo que los médicos estamos, digamos, no sé si decir contentos, pero, digamos, por eso nos gusta esta droga, pero no es para todo el mundo y además la droga tiene que tener un seguimiento, porque, por lo que veo y por lo que estuve leyendo, la gente la ha comprado en el mercado negro y se la empezaba a insistir y es peligroso, tiene que tener un seguimiento. A ver, ¿qué efectos colaterales negativos puede tener? Por ejemplo, vómitos, náuseas, diarreas, esas son como las más rápidas, pero también podrás tener pancreatitis, podrás tener hipoglucemia y no es una droga que esté pensada para, me la inyecto y bajo tres kilos y la dejo, porque no funciona así la enfermedad, porque si no estamos viendo como algo mágico, rápido, y eso es lo que tenemos que trabajar, que no es ni rápido ni mágico. Ahora, en realidad, me imagino que te querés morir cuando ves que todos ponen en los medios la droga mágica, ¿no? Totalmente, porque también es algo muy importante que quizás yo entiendo que a vos te interesa saber cómo funciona la droga y esa es la parte que yo me siento a hablar con los pacientes porque vienen con mucha ansiedad. Hay que empezar a ver nuestra propia imagen corporal y aceptar nuestro propio cuerpo y trabajar sobre eso, porque, digamos, a ver, yo tengo un metro cincuenta, me inyecto la droga y no voy a ser una persona de un metro setenta con setenta kilos y tampoco sé si eso es saludable y está bueno. Todos tenemos que habitar en un cuerpo y cada uno habita en el cuerpo que quiere, que puede. Entonces, empecemos a trabajar la imagen corporal y empezar a aceptar el cuerpo de cada uno. Quizás tu cuerpo te está hablando y tendría, no lo digo por vos, digo, porque vos justo dijiste este ejemplo tuyo, ¿no? pero en general o una persona, tendría que empezar a ver qué es lo que le está pasando con ese cuerpo y que tampoco podemos ver quiero ser como tal, mejor es mi mejor versión, porque no soy mi mejor versión más saludable. ¿No tenés una droga contra los salvavidas? Porque a mí tengo una salvavidas que me encantaría no hay eso. Hay algo que se llama actividad física. No, no, pero yo te había hablado de una droga, pero igual hago actividad física. No, droga no, actividad física. Porque la droga no es que yo me inyecto, o sea, actividad física, digamos, alimentación saludable, cambios de estilo de vida, trabajo sobre mis compulsiones, trabajo sobre la forma en que me alimento, en mis sentimientos, ¿qué sentimientos tengo? Porque muchas veces con la comida estoy trapando sentimientos, emociones, mejor dicho, no sentimientos. Sí, yo me enamoro de la mineraliza napolitana. Yo vivo de la mineraliza... Bueno, tenés que trabajar sobre tus emociones. Mi amor... Que claro, yo no soy psicoanalista, pero ¿me entendés lo que te trato de explicar? Entiendo que... ¿A dónde voy? Entiendo que es un tema complejo y que nada, que hay tentaciones y que en la comida se juegan muchas cosas, sobre todo si uno tiene una enfermedad grave, eso lo entiendo, y entiendo que no hay drogas mágicas y que todo, hasta ahora, es que yo, hay un poco más, un poco menos, pero todo medicamento tiene efectos colaterales que hay que cuidar, que no es que de repente solo genera el efecto positivo. Y el otro efecto es el costo, ¿no? Ah, ¿cuánto vale? Si la obra social no te lo cubre, la nueva, porque más o menos están entre 30.000 y 90.000 pesos el tratamiento. ¿El tratamiento que consiste en qué? En un mes. Ah. Claro, esto es todos los meses. Claro, o sea, 30.000 pesos por mes. Claro, vende lo que te cubra la obra social y depende también de la dosis, porque vos por ahí compras la droga sin descuento, pongámosle, no sé cuánto va a estar acá, pero ponen un promedio 70.000, 90.000 pesos y por ahí te dura dos o tres veces dependiendo la dosis que uses, ¿entendés? Porque no todos usamos la misma dosis. Y en general, si vos proyectás lo que está haciendo la ciencia, ¿crees que en algún momento va a haber una droga mágica? Es decir, alguien que pueda regular su peso tomando una pastilla y diciendo, bueno, hoy como tanto pero al mismo tiempo me aplico tal pastilla y entonces se genera un efecto metabólico. Eso es lo que todos quisieran, pero por el momento, no, bueno, no sé, quizás la, la ciencia lo logre, pero me parece que lo mejor sería trabajar sobre, sobre nuestras propias conductas, porque si no, no estamos trabajando el fondo, porque es lo mismo que vos me digas, que una persona tiene Parkinson, entonces le corto la mano, no tiembla, no tiene más Parkinson. Estamos haciendo lo mismo. No sé si es lo mismo. Analia, este, te agradezco, no sé si querés decir algo más. No, no, está muy bien. De todas formas, no es la única la semaglutide, digo, para no tener problemas, ¿no? Hay otras drogas en el mercado que son los GLP-1 de muchos laboratorios, no es solo semaglutide, que es muy buena, cuidado, tiene que tener seguimiento médico. Y encima, hay droga contra la nariz larga, por ejemplo, ¿tenés? No, no, cirujano tenemos acá en el Hospital Italiano. ¿Tiene cirujano? Ah, bueno, entonces no. Directamente tenemos cirujano. Acá Gustavo Gravia está esperando que si hubiera una pastilla para que se la achique la nariz, él estaría contento. No, no me va a tener de paciente, doctora, pero no es porque no tenga esa pastilla, sino porque soy de los que aceptan su cuerpo y están muy felices con él. Y alguna gente parece que también. Excelente con la imagen corporal. Bueno, si quieren me pueden seguir en mi Instagram, Analia Yamaguchi. Analia Yamaguchi, que es de sentencia japonesa, ¿no? Sí, claro. Ah, bueno, era curiosidad. Muchísimas gracias, Analia, muy amable. No, por nada, gracias a ustedes. Analia Yamaguchi, médica clínica especialista en nutrición e hipertensión del Hospital Italiano, explicando que, a ver, solamente como una cuestión de, yo sé que genera cliqueo poner droga mágica, pero no está bien, no está bien, está mal, es algo que genera una expectativa de solucionar un problema sin costo, que después, de la mano de la cual viene una frustración, si alguien consulta o puede venir un peligro si alguien no consulta. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que tener algún nivel de autocontención respecto de eso. No hay droga mágica respecto de casi nada, y mucho menos de la obesidad. Yo no había hablado con ella, pero estaba seguro que iba a ser así, que es una pelea permanente y que si vos tomás una droga que tiene un efecto metabólico, que regula de tal manera de cómo vos procesás tu ansiedad, o procesás, es como decir, bueno, yo estoy deprimido, tomo clonazepam. Bueno, tiene efectos el clonazepam, que de repente es mejor tomarlo que no tomarlo para alguien depresivo, pero al mismo tiempo genera otros efectos en la vida que tenés que medirlo, tiene que ver un médico, no es que uno puede drogarse para no estar deprimido, perdés, no sé, perdés otras cosas mientras ganás otras, y así es sucesivamente. En Harry Potter había una droga, vos lo dijiste, Harry Potter, que se llama Félix Felicis, que era, lo tomaban los chicos y eran felices, y no tenía ningún tipo de contraindicación, y era como fantástico, porque vos tenías esa droga, esa especie de componente mágico, y te hacía feliz por un rato, entonces vos tenías un problema, estabas inseguro, no te animabas a dar un examen, tomabas Félix Felicis y avanti. Claro, eso no existe, no existe, y no sé si estaría bueno que exista, porque por ahí hay que convivir con la inseguridad, con la tristeza, con esos kilos de más, con eso, no todo tiene que ser resuelto químicamente, pero cuando vos pones droga mágica, tiene la fantasía de que cosas que son muy difíciles, sé, por ejemplo, mi amor por la minoreza napolitana, que es un nuevo amor, antes era la tortilla de papa, nunca es por la lechuga, el amor, y por las harinas que trae, que consigue Lu, es un amor desesperado el que tenemos acá, y bueno, qué sé yo, hay que convivir con eso, tomar una pastilla, no sé si nos resuelve el problema, de cualquier manera, se ve que es un medicamento que ayuda en muchos otros sentidos. Estamos regalando falacias libertarias, el libro de Guido Agostinelli, Cómo evitar caer en la estafa de moda, estamos regalando